Esto es Subterfuge Radio. Pijas Marrones, tu tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio. ¡Suscríbete al canal! Esta semana en Pijas Marrones hablaremos de San Valentín, el feud de Capote, comedias románticas, nuestras parejas favoritas, Priscila y los Goya. Bienvenidas, Pijas Marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Bueno, bueno, lo que tenemos esta tarde hoy en nuestro programa, porque ha venido un amigo del programa, Javier de Juanas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Poppy. Bueno, ¿y a la hora de tenerte otra vez? Sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto? Uf, pues dos años por lo menos. ¿Qué? Bueno, yo como vivo en el túnel del tiempo, siempre lo digo, es que para mí fue como si fuera ayer, pero es verdad que llevo persiguiéndote, pues dos años para que vuelvas y al final... Bueno, has pedido de volver. Encantado. Bueno, en Nueva York tienen a Carrie Bradshaw, pero es que nosotros en Madrid tenemos a Clara Curel, que es la Carrie Bradshaw española. Muchas gracias. Sí que me lo decían bastante en mis momentos. De hecho, os lo cuento, me encontré una vez con Sarah Jessica Parker en el Nobu de Nueva York, que yo iba con un amigo y yo me había vestido como ella, porque a mí lo que me gustaba ir a Nueva York era vestirme como Carrie. Y entonces me dijo, me encanta tu outfit en el baño. Y dije yo, thank you, yo es súper cortada. Y dijo mi amigo, la llamamos Carrie Bradshaw en España, en Madrid. Y entonces ya se hizo una foto con nosotros que no tengo ningún móvil porque no existía. Entonces se quedó en un carrete. Se quedó por ahí. Bueno, pero es que de hecho tú vestías como Carrie Bradshaw, yo diría que antes de Carrie Bradshaw. O sea, tú siempre has vestido así. Ha sido tu manera, vamos, sobre todo en esa época, tú vestías así. Sí, era tu día a día. Había muchas chicas que querían ser como Carrie Bradshaw, pero es que tú vivías así de verdad, porque además escribías de moda como ella en sitios. Y vestías así de verdad. Sí, la verdad que sí, que yo no sé. Igual era un poco esa cosa que tenemos las personas que nos dedicamos a la moda, que sabemos de dónde vienen las tendencias sin saberlo, ¿no? Claro. Y de repente, pues sí, era una época en la que había que vestir de esa manera y a mí me encantaba. De vez en cuando sigo vistiéndome así. Es decir, o sea, ese punto Carrie no puede faltar nunca en la vida de una mujer. Claro, claro, claro. Y ni en la de un hombre, o sea, ese punto divertido de vestir. Sí, sí, por supuesto. ¿No? De pasártelo bien y de ponerte ropa como algo... Bueno, tú eres muy así, Javi. Bueno, estamos mirando a Javier de Juanas, que lleva una suera Rosa Fluor. Claro, yo te iba a decir, Clara es Carrie, pero menos ñoña. Yo soy ñoño. Sí. Yo sigo teniendo el punto ñoño de Carrie y me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Oye, ¿cómo os conocisteis, Javi y Clara? Pues que lo cuente él porque yo no me acuerdo. Hace muchos años. La versión oficial es que nos conocimos en la apertura de Isolet de Clave Cuello. De la calle Clave Cuello, sí. Hace mil años. ¿Que tú ibas con Enzo? No, no, no. ¿Con quién ibas? Con un amigo. Ah, creía que era Enzo Lorca. No, no, no. Y también estaba María Ercas por allí, y tú ibas con Hugo y todo. Pero luego nos conocimos. Y Solet, que para contárselo a las frijas marrones, era como una especie de colet madrileño. Sí, sí, sí. Que va a ser como un poco el colet madrileño. Que todavía está, ¿eh? Sí, sigue estando, pero no es la tienda cool de aquel entonces. Era como el, ¿cómo se llamaba la de París? Colet. Colet. Eso, Colet, lo querés decir. Sí, sí, sí. Pero, bueno, luego ya oficialmente nos fuimos encontrando en desfiles, y yo siempre igual la admiraba, pues para mí era un referente en la moda. Yo veía las tardes con Ana Rosa en Sabor a ti, y ella se encargaba de hacer entrevistas a Valentino, a Armani, viajaba, cuando en la televisión tenía cabida este tipo de reportajes que hoy en día no. Hoy en día no. Y entonces, pues luego ya la iba encontrando en los desfiles, y yo le decía, oye, me encanta, bla, 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 bla. Y entonces, pues al final quedamos a comer una vez. Era un poco rollo fan, vamos a decirlo. Sí, 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 por supuesto. De la joven. Sigue siéndolo más que yo, claro. Y entonces, claro, pues él quería quedar conmigo. Claro. Y a mí me encantaba. Le admiraba. Y entonces quedamos a comer lo que es ahora Caníbal, aquí al lado. Sí. Y ahí fue nuestro primer encuentro amoroso. Y se hiciste besties. Sí, somos besties desde siempre. Ay, qué guay. Dormimos juntos incluso. Qué guay. Y nos tomamos mascarillas por la noche y cosas. Qué guay. Qué seguridad da la amistad, esa especie como de cuidados de la amistad, ¿verdad? Da mucha seguridad tener un amigo así, un amigo así, ¿no? Y saber como que... Sí. Bueno, es que es la confianza plena. Total. O sea, ella y yo no tenemos secretos. De ningún tipo. Todos. O sea, todos lo hemos visto y vivido juntos. O sea, que no... Qué guay. Qué bonito. Qué maravilla. Bueno, han sido los Goya. Clara, ¿cómo has visto vestidos a los de los Goya? Pues te tengo que decir que me ha gustado más esta alfombra roja que otras. ¿Sí? Sí, sí. Porque me parece que querían... Queremos ir un poco más hacia la alfombra roja internacional. Había moda española. Ha habido mucha moda española. Moda española, sí. Pero al estilo de las celebrities internacionales. Los vestidos eran como más Hollywood. Vale. Están tan... Creo, pienso que sí. Están aprendiendo un poco. Están. Yo pienso que sí. Que estaba mucho más currado. De repente ya los peinados, los maquillajes, como que se hace mucho hincapié en esto. Hay también como marcas, ¿no? Que maquillan, que peinan. Hay zapatos oficiales. Hay... Bueno, ya no vamos a hablar de los zapatos oficiales. Pero te quiero... No, pero aparte no se las ven. Que son patrocinadores y hay algunas señoras que se los llevan. Sí, pero están obligadas a subir ahí sus stories, sus cosas. Sí, las pagan con... Claro, claro. Normal. Sí. Pero luego también hay una... Había joyas también. Mucha joya de Bulgari. Mucha joya de... Sí, las de Valladolid. Las de Valladolid, del Páramo también, que son de Valladolid. Y entonces sacaron ahí toda la artillería pesada que tienen estos joyeros de Valladolid. O sea, que lo viste mejor. Lo viste un poco mejor. Y me gustó mucho lo del rojo y el negro. Había mucho vestido rojo, que yo no he sabido si... He leído así bastantes cosas, pero no sé si era por algo o porque coincidieron todas. Ni idea. Ni idea. Me gustó Ana Rujas. Me encantó. Bueno, es que Ana Rujas vaya con lo que vaya. Ya, pero es que era muy buen vestido. Sí. No, no, era divina. Era de Armani, ¿verdad? Era un Armani Privé de archivo, que solo hay uno, se lo ha puesto ella. Ana Rujas era la mejor vestida de la noche, posiblemente sí. Ella y Penélope era de las veces que más guapa la he visto. Estaba muy guapa porque es muy guapa y está en una etapa de su vida que es una madurez preciosa. Está preciosa. El vestido estaba bien, pero ves, yo creo que sí o no. Tú porque es de Chanel y ya te vuelves loco. Pero tenemos dos Chaneles encima de la mesa. Entonces, pero... ¿Tres? Pero hay que reconocer que hay otros Chaneles más alfombra roja que ese. Ya. Yo ese no me lo hubiera puesto para los Goya. Pero luego piensa que tiene que ir a los Oscar. Ya bueno, pero eso no es problema nuestro. A mí no es problema. Pero ya hay más, pero hay más. Hay más Chaneles. Claro, pero se tiene que guardar los mejores para las ocasiones más especiales. Entonces, no tiene por qué, efectivamente. Yo estoy con Clara y además puede tirar de archivo. Claro que sí. A mí me gustó, pero me pareció... Yo ese no me lo hubiera puesto para una alfombra roja. Yo, Clara Cobrel, no me lo hubiera puesto para esto. Pero Ana Rujas estaba espectacular. Muy guapa. Ella es espectacular. Es una actriz prodigiosa. Muy buena. ¿Cómo es la Mesías? Hola, ¿qué tal? Es que está... Para mí es como una nueva Victoria Abril. Yo lo he dicho ya varias veces aquí. Y la verdad es que encima sirve glamour en la alfombra roja. O sea, ¿qué más? O sea, tenemos una estrella en España. Claro, pero es que Ana Rujas empezó de modelo. Claro. Tú estabas conmigo el día que le hicimos, ¿ves? Sí, por supuesto. Ana empezó siendo modelo. Sí. La representaba Fernando Merino. Merino. Y claro, todo ese glamour, toda esa estética de su tapa de modelo lo sigue manteniendo. Entonces ella sigue siendo un modelazo sobre la alfombra roja y una pedazo de actriz delante de la pantalla. Y luego me gustó mucho Ana Belén, que iba de Redondo Brand. Luego guapísima Ana Belén. Muy guapa. Es que tiene también una madurez muy interesante, ¿no? Siempre fue muy guapa, pero es que no pierde ese ojo, esa caída de ojo. Y ese glamour cuando se mueve. Otra superestrella que tenemos. Esa delgadez de clavículas. Es que es maravillosa. Sí. Me encantó. Estaba muy guapa. Y luego la pegatina de gaza en la mano. Ah, sí. Estuvo muy guay. Luego, a ver, a mí me gustó mucho también, conmigo ha vestido un chico, que es que no sé cómo se llama. Es uno que es como un Adrien Brody español, pero así muy guapo, que es el novio de la hermana de los Javis. Que iba como de anterrojo. Ah, ya sé quién es. No sé cómo se llama. Es el que hizo la serie esta con Miguel Ángel Silvestre. Ah, sí. ¿De Sky Rojo? Sí, esa. ¿Pero cuál? El que era el hermano de... El que se muere. Exacto. Pero que es ese hermano, ese chico, yo le conozco. ¿Cómo se llama él? No me acuerdo. A ver, lo voy a buscar, eh. Es el hermano de alguien que yo conozco, que además no le pega nada. Ah, sí. Es familia de Nuria Sardá. Te prometo. ¿En serio? La diseñadora. Sí. Ahora no puedo... Pues es que iba guapísimo. Es este chico de aquí. A ver. Que a ver, voy a ver cómo se llama. Un segundo. Sí. Es familia de Nuria. Ay, pero es que no viene aquí el nombre, pero... Sí, sí. Porque vino al desfile de Fashion Week y entonces yo le conocí. Pero es este de aquí. Sí, sí, sí. Que iba... Es como Adrián Brody. Es muy Adrián Brody a la española, muy guapo. Y a mí me pareció que iba increíble. Muy bueno, muy bien. Pero luego... ¿Y quién era el traje? Pues mira, no lo sé. Pero fíjate cómo es la gente de Chunga que lo subo a Instagram. Digo, me encanta cómo iba. Muy guay. Y de repente viene el típico maricón que quita la ilusión que me dice, parece el Botones del Hotel Budapest. Y yo, joder, qué cabrones. O sea, la gente siempre tiene el comentario. Es maravilla también, parece. Ojalá. Ya, la verdad es que bueno. Vaya estética que tiene esa película. Sí, sí, sí. Enric Auker. Eso es, eso es, eso es. Pues es familia de esta señora que te digo yo. Ah, pues bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. Me encantó cómo iba. Luego ganó todos los Goya, La Sociedad de la Nieve, que a mí no me gusta nada la película, las tengo que decir. Me pareció una misa funeral. Es un aburrimiento. Una misa funeral. Yo pasé toda la parte de, con el dedo así, como la vi en el iPad por la noche, toda la parte de cuando se comieron a las personas, la pasé hasta el final ya cuando vienen a por ellos. Porque claro, ya había visto Viven, que ya es bastante trago, que yo era pequeña, que la fija, bueno, era pequeña, joven, que fui al cine. Una vez te ha visto Viven ya va a estar. Eso sí, la estética muy bonita, tiene ahí un blur, una cosa. Bueno, sí, a ver, está muy bien rodada, porque la verdad es que Bayona rueda muy bien, pero a mí me pareció una misa, como una misa. Sí, encantada. Sí, sí. Y debería haber ganado O Cerrar los Ojos de Víctora Grice, que es una maravilla. Yo no la he visto. Que es hipnótica y es mágica. O 20.000 especies de abejas, que es preciosa. Para mí eran las dos películas que estaban muy por encima. O sea, que como es Bayona y ya es Hollywood y ya como que va, pues entonces nosotros tenemos que dar más Goyas que los Oscar Kelly. Ya, ya, ya. Qué previsible. Sigourney Weaver también. Sigourney. Bueno, cuéntame. Bueno, Sigourney, ¿qué os pareció a Sigourney Weaver? A mí me fascina. ¿En serio? Perdón. No, a mí me da igual. A mí me da igual ella. El speech me pareció tan forzado, era como que ella estaba buscando la emoción, intentando llorar como para hacerlo más cerca. Pero es que a mí me da igual lo que diga. Qué caras. Es una de mis actrices favoritas porque... A mí es que ella me encanta. Porque ha hecho a alguien. Claro, pero claro que ella en fin es maravillosa, pero el meme este que hay en redes, ella escuchando a Bisbal, que era como... Bueno, el vídeo de ella viendo a Bisbal actuar, diciendo, ¿esto es en serio o en broma? Claro, porque no sabía si era una coña, si tenía que poner cara de me está fascinando o me está divirtiendo porque es un cómico. Claro. Entonces, ese momento, muy guay. Sí. Luego, la verdad es que a mí me encantó su discurso, me gustó mucho cómo se lo dedicó a María Luisa Solá. Sí, sí, por supuesto. Que además salió luego en el informativo de Matías Prats y la entrevistaron a la señora, que había además doblado a muchísimas más actrices importantísimas. Sí, a Susana Sarandona. Sí, sí, a todas. Sí, sí, sí. Pero es muy bonito que le dedique el Goya a la actriz que la lleva doblando desde Alien. Porque nosotros hemos aprendido a amar el cine doblado. Sí, doblado. O sea, luego ya nos hicimos snobs, nos hicimos cinéfilos, de los Renoir, los Princesa, a Vera Kieslowski, a Closotet. Pero antes de eso, claro, nosotros, los Goonies, los hemos visto doblados. Doblados. Claro, hemos visto todo E.T. y todo. Y además era un doblaje en aquella época, un doblaje mágico, era maravilloso. O sea, el doblaje de los 70, de los 80. Sí, sí, sí. Era una maravilla. Y la voz de Sigourney Weaver está muy unido en España a las interpretaciones de Sigourney Weaver, sin lugar a dudas. Totalmente. Yo las únicas pelis que no veo dobladas son las que son en hebreo. Es que me flipa en hebreo. Os lo digo en serio. Tú te ríete, pero yo todas las series que hay ahora, de estas como de los ortodoxos, y eso, a mí me fascina cómo hablan. Me encanta. Y entonces yo las veo siempre en hebreo. Y las de Israel y todo. O sea, yo todo lo que es así, luego inglés y eso me da mucha pereza. Prefiero la en español. Ya, yo últimamente me lo veo todo, o sea, lo veo casi todo en versione final subtitulada, pero, por ejemplo, hay cosas que veo siempre dobladas, como el terror. A mí las películas de terror me gusta verlas dobladas y yo digo, chica, ¿para qué? Claro, claro, porque... Ya, tampoco sale Meryl Streep, si no sale Amy Adams, pues qué más te da, pues te lo ves. No necesitas concentrarte. Yo casi todo en español, que eso ha hecho que no sepamos hablar inglés igual que los portugueses, porque no tenían doblado, pero me da igual. Que aprendan ellos español. Exactamente. Ya está, ya está bien. Yo siempre lo digo, esto ya está bien. Claro, claro. Y luego, ¿qué más cosas pasaron en los Goya? Bueno, hubo, como siempre, mucha movida política, que es un poco un coñazo. Sí, eso a mí me aburre muchísimo. Eso es un coñazo total. Y sobre todo porque son reivindicaciones que predican con los convencidos, porque la gente del cine, pues ya está convencida de esas cosas, entonces en realidad no sé de dónde estás predicando, ¿no? Pero lo de Según y Buéver estuvo divertido. La verdad es que esto del Goya de Honor Internacional está dando mucho juego todos los años. Sí, hombre, claro, porque ¿quién vino el año pasado? Juliette Binoche. Ah, eso, Juliette Binoche. Que la tengo ya por mi lista de luego que me vas a preguntar cosas. Ah, sí, sí, porque hoy vamos a hablar, tenemos que decir que es San Valentín, vamos a hablar de nuestras comedias románticas. Pero antes tenemos un par de temas más que sacar porque ha sido la Super Bowl. Que es que os tengo que decir que yo ni me he enterado. Qué aburrimiento, por favor. Yo no sé. ¿Pero qué coñazo? Yo no sé nada de eso. Aburrimiento. Ya, tío. Me ha dado una pereza. Ha sido la... ¿Tú la has visto? Sí, la vi. He perdido 15 minutos de mi vida viendo esa actuación. Yo no la he visto, ¿eh? No lo hagas. O sea, la actuación más aburrida de la historia. Yo lo veré en Instagram. O sea, además, la parte más divertida, que es cuando a Alicia Keys le sale un gallo al empezar a cantar. Ah, la han editado para que no se vea. Ah, la pobre. Claro. Bueno, que tampoco pasa nada porque te sale un gallo. Pues sí, claro. Es un directo. En Estados Unidos no puedes. No puedes. En Estados Unidos no puedes. Ya, tienes que ser virtuosa. Y menos en la Super Bowl. Claro. Ya. Yo creo que lo más divertido de la Super Bowl... Pero esta Super Bowl era de Asher y de Alicia Keys. Sí. No. O sea, era de Asher. Era de Asher. Era de Asher. Ay, qué coñazo. Coñazo. O sea, canta y baila. Tan hetero, tan todo. Sí, muy hetero todo. Es que nosotros somos de divas, de divas. O sea, Super Bowl de divas. De divas. A mí que me actué una Beyoncé. Claro, una cosa. Una Madonna. Esos señores que están allí también. Tenías a Taylor Swift. Claro. Son muy heteros todos. Sí. Además, siempre todos los años alternan. Diva gay con movidita hetero. Entonces te ponen Aerosmith, Madonna, Beyoncé y luego te ponen a los Maroon Five. Sí. O sea, cosas así, ¿no? A mí si hubiera sido Aerosmith, a mí me gusta. Hombre, es que sona más. Iba a decir Liv Tyler. No, esa es la hija. Aerosmith, Liv Tyler. Pero esa es la hija, ¿no? Claro, el padre es Steve Tyler. Steve Tyler, que yo también le vi una vez en un desfile en Milán. Qué pasada, qué tío, ¿eh? Cómo mola, cómo mola. Además, es de estos, claro, como Mick Jagger, como Iggy Pop, que son como incontestables, eternos. Iggy Pop también nos encanta. Sí, 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 sí. Pues nada, esta Super Bowl ha sido un coñazo monumental. Ahorridísima. Pues nos la saltamos. Tenías ahí a Taylor Swift, que es lo único que le puede interesar a los maricas, que estaba ahí viendo a su novio, que jugaba a la final, y es lo único que les interesaba a los maricas. Y a mí lo más divertido que me ha parecido es el anuncio de Uber Eats, que se ha debido gastar una pasta monumental en todo el mundo, porque era con David y Victoria Beckham, con Jennifer Aniston y el que hacía de Ross. He visto, Georgina también sale. ¿Quién? ¿Georgina no está? Georgina está aquí en España, por eso te digo que se han debido gastar una pasta en este anuncio internacional. Ah, pues claro, la Super Bowl, imagínate. Imagínate. Es un dispendio. Y luego está el anuncio que hizo Kanye West, que se gastó 7 millones, creo, de dólares en el espacio publicitario. Entonces luego ya no tenía dinero para rodar el anuncio. ¿En serio? Entonces es como un vídeo así de móvil, es todo súper oscuro y todo. ¿7.000? ¿Y cuánto has dicho? 7 millones de dólares. ¿Y qué hacía en el vídeo? ¿Qué sale haciendo? O sea, la noticia es que se ha gastado 7 millones en el espacio. Y no tenía para el anuncio. Exacto. Madre mía. Luego hay Alicia Keys. Es que a mí ya la cogí mucha pereza, porque en todos estos concursos tipo La Voz, siempre en los castings, siempre cantaba una canción de Alicia Keys. Sí. La de I wanna take it off. Claro, pues eso es la que canta en la Super Bowl. Y es como que todas las personas que querían demostrar que tenían buena voz, tenían que cantar esta canción. Y yo era como yo, ella decía, es que no puedo más. Dios mío, les ha dado con Alicia Keys. Y a ver, ella es muy manja, pero nada, muy sosita. Tenemos una anécdota muy divertida. ¿Quién, tú y yo? Tú y yo. ¿Con Alicia Keys? Casi. Con Marta Sánchez, que hicimos una sesión de fotos con ella. Y cuando terminamos la sesión de fotos, le dijimos, Marta, cántanos algo. Pensando que iba a cantar el Soy Yo o algo así. Y se puso a cantar Alicia Keys. Alicia Keys, es verdad. Qué maravilla. Bueno, pero tenemos que decir que Glenn Close se arrodilló ante Marta Sánchez hace un mes o un mes y medio. O sea, que eso es una maravilla. Glenn Close, claro. Sí, la verdad es que eso no lo puede decir todo el mundo, que se te haya arrodillado Glenn Close. Pero a Marta Sánchez sí lo puede decir. Sí, sí, desde luego. Claro. Bueno, estamos fascinados, no sé si la estás viendo tú, Clara, sé que Javi sí, la serie de Feud, Capote contra The Swans. Os voy a contar mi problema. Ya. Es que yo tengo dos iPads, ¿no? Uno que no ha pasado como esos de los update, estos que hay que hacer. Sí. ¿Cómo se dice eso? Actualizaciones. Actualizaciones. Y entonces, y yo me borré. Pero en el otro que tengo sí que puedo verla. Y la saqué, me la puse anoche ya la he hecho otra vez, que lo he contratado, pero me quedé frita. Porque me dijo, tienes que verla. Pero la necesito ver porque me he leído todo ya y ya sé de qué va. Yo te diré que he visto dos veces cada capítulo. ¿En serio? Porque no me podía, o sea, no me podía esperar. Lo veía en el móvil cuando salía del trabajo en el camino a casa y luego en casa lo veía en la tele bien en grande y tal. O sea, es la primera serie en mucho tiempo que me encantó. Me engancha tanto y me parece... ¿Más que The Crown? Sí, muchísimo más. Muchísimo más. Sí, a mí también. Me interesa mucho más la historia. Es más divertida. Pero es que a mí me encanta The Crown. Sí. Pero... No, pues esta te va a encantar, ¿eh? No, no, me va a encantar. La estética, todos... Además es como la segunda parte, por decir, de Feud. No, no tiene nada que ver. No, es esto que tiene Ryan Murphy, que de repente coge una serie, pero cada temporada tiene su padre y su madre. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, no saben las señoras estas. Tienen en común que es una gran pelea. Sí, pelea de amigas de la alta sociedad, ¿no? Sí. Y en la primera temporada de Feud era Beth Davis y John Crawford cuando rodaron que fue de Baby Jane. Que fue maravillosa esa. Sí. Y aquí es Capote cuando se reveló contra sus amigas de la alta sociedad, cuando escribió Plegarias atendidas. Ya. Que tengo ese libro en casa. Claro, yo también. Maravilloso. Claro. La serie... Mira, a mí me encanta... Lo que me encantaría tener es ese Squire con el artículo, con el avance del libro. O sea, eso tiene que ser una joya. Una joya. Por ahí andará. Sí, seguro. A mí una cosa que me ha encantado de la serie es que está hecha para nosotros. Da tanto gusto. De repente... Porque, claro, nosotros pagamos todas las plataformas y no vemos nada. Porque luego es toda una mierda en Netflix. Sí, todo fatal. Es todo fatal. Y de repente, cuando me puse el primer capítulo de Feud, Capote, pensé es que es justo por esto por lo que pago las plataformas. Para que me ofrezcan este producto también cerrado. donde tenemos el lujo, señoronas, maricones, Nueva York, gente intelectual. Unos diálogos como de Tennessee Williams. Sí. Es la serie mejor dialogada que yo recuerdo en mucho tiempo. Y te transporta adentro. O sea, se sientan a comer, ves lo que están comiendo, sabes lo que están comiendo y tú estás presente ahí. Porque te hacen partícipe de todo lo que pasa. No, no es la cena de comer, sino que estás viendo las cosas. Es que está muy bien rodada entonces. Sí, está muy bien rodada. Está dirigida por Guzmán Sánchez. Ya, ya. Que la verdad es que me pilló por sorpresa porque yo sabía que estaba producida por Ryan Murphy. Pero cuando vi que dirigía a Guzmán Sánchez, que es un director que nos fascina. Es el director de todo por un sueño con Nicole Kidman. Me ha ido ajo privado con Ken Uribs y River Phoenix. Es un director fantástico. Y de repente el producto lo ha cuidado mucho y lo está dirigiendo. Genial. Y está dirigiendo muy bien a las actrices. Porque sale Naomi Watts. La salen pedazos de actrices. Sí, pero Naomi Watts está que se sale. Está increíble. Están todas fenomenal porque... Demi Moore también, ¿no? Bueno. Demi Moore, ¿cómo es esa caracterización? Tengo una duda. Voluntario. Tengo una duda. ¿Demi Moore es así de Vizca o es su personaje? Es que decían... Había una leyenda urbana. La sabéis, ¿no? No. Que se lo graba él. No, que tenía un ojo de mentira. Ajá. Desde la película de... De Ghost. De Ghost. Dicen que tiene un ojo de cristal de toda la vida. Me encanta que sea tuerta. Esa es una leyenda urbana de toda la vida. Que te ha mirado un tuerto, que te ha mirado de mi Moore. Y a lo mejor por eso... Claro. Pero yo creo que es por eso que lo acabas de decir. Es que yo pensaba que era una leyenda urbana. Pero ahora que dices eso, puede que sea verdad lo del ojo. Que sale súper Vizca. Yo de toda la vida he pensado que sí. Además, sabemos, Clara, sabemos que todas las leyendas urbanas son ciertas. Son ciertas. Y esta no va a ser menos. Y entonces tiene un ojo de cristal de mi Moore. Vamos a dejarlo aquí, que sí. Sí, sí. Sí, como el dedo de Daryl Hanna, que le falta un dedo. ¿Ah, sí? Sí, todo así. Uma Thurman tenía dos dedos juntos. Dos dedos pegados. Como mi novio. Sí. No, el del pie. Sí, sí. Uma Thurman también es el del pie. Tiene los deditos así que no se separan. Pues, bueno, Demi Moore, es que ya que ha salido el tema de Demi Moore, es que, a ver, Javier, no sé si estás de acuerdo con esto. El momento de Demi Moore en la serie, en Feud Capote, es de alto impacto. Es de alto impacto. Yo, en el momento, me estaba pareciendo muy guay lo que estaba haciendo, pero no fue hasta esa misma noche que yo me dormí y que se me apareció en sueños, porque de verdad es un shock. O sea, lo que hace es un shock. Ay, pues sí, voy a empezar a verla ahora por la tarde y ya. Claro, o sea, es que no puedes dejar de verla. Estoy tardando ya. ¿Qué personaje? Sí. ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué aparición tan corta? Es que es muy brutal ella. O sea, con un único capítulo. Sí. Eso no va a salir en ese capítulo. Imagino que vendrá en algún flashback o algo así, pero... Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Luego también aparece Molly Ringwald, Jessica Lange. Jessica Lange. Jessica Lange. ¿Nos la esperábamos? Yo tampoco me la esperaba y mola mucho su aparición. Sí, muchísimo. Luego mola mucho también Calista Flockhart, Ali McVille, de toda la vida, que está operada, que es impresionante. Que es otra persona. Sí, pero bueno, magnífica. Sí. Y bueno, el actor que hace de Truman Capote, que bajo mi punto de vista, es el mejor actor que ha hecho jamás de Truman Capote, por encima de Phyllis E. Moore Hoffman y de todos. O sea, Tom Hollander, que es el que salía en White Lotus. Sí. Claro, yo tuve que buscarlo porque no conseguía verle la cara. Y era este. Sí. Que está, es que los movimientos, la manera de hablar, es un trabajo de composición, pues esto es de gran altura. Sí. Sí, sí. Increíble. Es increíble. Es increíble. Pues no te la pierdas, Clara. No, no. Ahí tienes un festín. Mira, tienes esta noche para verte unos cuantos. Ojalá, ¿cuántos se ha llegado? ¿Dos? ¿Solo hay dos? ¿O han estrenado hoy más? Creo que hay tres, ¿eh? Creo que hay tres ya. ¿O ya ha estrenado el tercero? Pues... Ay, calla, qué nervioso. La cosa es que yo tengo ahora mucha plancha. Ya. Porque empieza Fashion Week mañana. Ya. Y entonces yo me tengo que ir allí y estoy en el Femant, vivo allí. Entonces, hasta que no vuelva el 20, pues no voy a poder ver series. Oye, de los últimos desfiles que hubo en París, que comentamos por aquí el de Schiaparelli, que nos encantó. Sí. Y obviamente el de Mariela. Mariela, te iba a decir, para mí es lo que... Sí que es lo que más te ha gustado. No. A ver, me pareció un poco antiguo. O sea, todo lo que vimos era como que ya lo hemos visto en Galeano. Era como que había vuelto Galeano. Pero qué guay. En su esencia. Sí. Mariela, ni Dior, ni nada. Galeano a su plan. Sí, sí, sí. Y entonces me gustó mucho ese maquillaje que da la vuelta al mundo. Yo lo he intentado hacer, pero no me sale por ahora. Tiene que tener un agriógrafo. No, entonces látex. Látex. Y entonces me da alergia. Entonces... A menos lo tenemos que hacer. Yo me quiero hacer ese maquillaje, por favor. Por favor. Ya podíamos hacerlo uno. Y entonces me gustó mucho los zapatos. Todos al... Claro, lo botan. Como iban andando, todo el rollo. Pero bueno, que es un muy Galeano. Y me gustó por eso. Pero lo que proponía, pues, poco antiguo. Sí. Sí, pero bueno. Pero bien, pero bien. Pero un sueño, un sueño. Pero sí, sí. ¿Y hubo algo más así que te llamase la atención en París? ¿Algo que nos recomiendes? Es que no me acuerdo ahora. Bueno, yo estuve en el desfile de Vuitton. Eso, de Vuitton. Pero era hombre. ¿Y qué tal? Maravilloso. A ver, yo de París... Es que ahora no puedo pensar. O sea, quiero decir, tengo que pensar. Sí. Pero Chanel... Chanel... Bueno, normal. Estaba bonito. Estaba correcto. ¿Vale? Chaparri me encantó. ¡Joder! Siempre. O sea, aparte... ¡Qué espectáculo! No sé si me gusta más el desfile que las señoras que van a verlo. Ya. Como amestidas. Yo quiero el bebé... Te lo digo en serio, ¿eh? Yo quiero el bebé robótico ese, el bebé. Claro. Es muy fuerte. Pero es que me gusta mucho también cómo van las invitadas a ese desfile, es que es una fantasía. Sí, porque se suponen todo. ¿No? Todos los temas. Por la cara, por los lados, por todo. Sí. Es impresionante. El front row ya es un espectáculo. Eso, es lo que te digo, que es lo que más me gusta de ese desfile. Es muy fuerte. Porque, por ejemplo, en Buitón tienes todo lleno de asiáticos, de todos lados, que no sabes si es una K-pop band o si son compradores multimillonarios. Un concierto de BTS. Todos. O sea, ahí están todos. Y luego, en estos de costura, pues tienes a todas las de los emiratos árabes, que eso, que se lo han comprado todo. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Las primeras filas de los desfiles. Sí, sí, claro. Antes era otra cosa. Antes no había tanto... No había Instagram. Claro, no había nada. Entonces la gente iba a disfrutar, no a ser visto. Vamos, de hecho, no hacíamos fotos de lo que estaba saliendo. Yo llevaba una libreta y un boli, iba apuntando y dibujaba los looks para acordarme para luego poder escribir. Qué guay, qué guay. Oye, os tengo que recomendar una película que patrocina el programa, que además es que es una película que yo me muero por ver, porque soy súper fan de Paul Mescal, el chico de moda del momento. O sea, es que es tan guapo este actor. A mí me encanta. Y bueno, pues os cuento que el 23 de febrero, apuntamos, se estrena en Cines Desconocidos, que es una película preciosísima, emotiva, que no te puedes perder en la gran pantalla. Ah, sí, qué guapo es. Es guapísimo por Paul Mescal. Bueno, sin hacer ningún spoiler, deciros que esta película británica nos trae una historia conmovedora que trata sobre el poder del amor, de la familia y de los recuerdos del pasado. Para los más curiosos, os contamos. Una noche, en su torre de apartamentos casi vacía del Londres contemporáneo, Adam, que es Andrew Scott, tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, que es Harry, Paul Mescal, que pone patas arriba el ritmo de su vida cotidiana. Ya veréis cómo. A medida que va surgiendo una relación entre ellos, a Adam le preocupan los recuerdos del pasado y regresa a su ciudad natal y al hogar de su infancia donde sus padres, que son Claire Foy, la que hacía de reina de Inglaterra en The Crown, y Jimmy Bell, parecen estar vivos y parecen estar tal y como lo estaban el día de su muerte, 30 años antes. Protagonizada por Andrew Scott, que es nuestro cura favorito de Fleabag, nominado al Globo de Oro, y Paul Mescal, que estuvo nominado a un Oscar este año, y Claire Foy, Desconocidos, ha arrasado con seis nominaciones en los BAFTA. Puedes ver, podéis ver el tráiler de Desconocidos en desconocidospelícula.es y la tienes ya en cines a partir del 23 de febrero. Tenemos que ir todos a verla. Vamos. Va a ser una bomba. Sí, sí, sí. Y además a mí una película de dos maricones, un este de amor de dos maricones. A mí también me gusta mucho. Sí, qué gusto, ¿verdad? Sí. Son menos tóxicas las relaciones de los maricones que las de... Bueno, según se mire. Sí, según se mire. Que también tela. Sí, pero el tema de Tero está chungo, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema de Tero está chungo. Está chungo. Yo doy gracias todos los días de tener novio ya. Y ya no tener que buscar nada. Ay, ya. Encontrar. ¿Verdad? Ya no, por favor. Ya no, ahora ya no podemos andarnos con ya. Sí, no, no, no. Nos quedamos aquí que además es San Valentín. ¿Estáis enamoradas? Sí. Yo sí. Felizmente casado. ¿Tú te has casado, sí? Yo me he casado hace un año ya. A mí no me han casado. Pero bueno, pero tú estás más que casada. Sí, yo llevo 16 años con la misma persona y entonces es como si éramos casados. Pero es que a mí no me gusta mucho el matrimonio. Ya. No, no. A ver, yo creo que aquí... O sea... Yo tampoco creo en el matrimonio. Yo estoy casado, ¿eh? También. Ah, sí. Pero no creo en el matrimonio. Lo que pasa es que, mira, al final lo hicimos por un tema de... Es que una persona que me dijo que si de repente uno de los dos tiene un accidente y le meten en el hospital y tienes que ir a visitarle, que lo mismo vas y te dicen, oiga, pero ¿usted quién es? Claro. Eso ha pasado con una familiar mía que estaban casadas y todavía le han puesto problemas. Pues fíjate, nos hemos casado solamente por eso. Por si uno tiene un accidente, puede ir al hospital a verle. Al hospital. Es que no lo han pasado porque luego, ya cuando llevas tantos años, porque yo llevo con mi pareja 20, casi 20, claro, al final dices, es un derecho que tenemos que aprovechar. Claro, claro. Claro, porque también si uno se muere, pues otro puede tener pensión de viuda. Sí, todo. Pensión de viuda. Y ha habido muchas generaciones de maricones que no lo han hecho, que no podían hacerlo, claro, obviamente. Y que realmente, pues, se han quedado como si nunca hubieran tenido esa pareja y no han ejercido esos derechos. Entonces, bueno, lo hemos hecho así, pues nada. Pero yo creo que lo bonito que hemos hecho tú y yo es desromantizar la idea del matrimonio heterosexual y toda esta, de la iglesia y estas bodas de disfraz, por decirlas de alguna manera. Algunas no. Bueno, pero las bodas que vemos ahora, que son, que van todas... O sea, no me casaría así bajo ningún concepto. Claro, entonces... Bueno, que a mí también me hacen gracia, porque el folclore... A ver, lo que pasa es que si lo haces, si haces el hortera, hazlo bien y corta la tarta con la espada toledana. Todo el mundo con la finca y la cosa. Ya, está igual, está igual. 25 días de boda. Las amigas, allí todas, haciéndose la foto. Buah, es que qué pereza. Aparte, yo tendría un problema. No tendría damas de honor. No tengo ninguna. Tendrías damas. No tengo amigas. Tendrías damas de honor. Tendrías damas de honor. Pero chicas, ¿no? Fíjate qué cosa. Pero sería tan fuerte. ¿Cómo iría vestida Clara Curel en su boda? Es que eso traería cola. No, pero es que eso lo hemos hablado muchas veces. Cola ya, además cola, porque tendría cola. Mucha cola. Lo hemos hablado muchas veces y sería un gran problema. Sí, tenemos un problema. Porque hay muchos diseñadores españoles que querrían vestirla. Entonces... Ya. Me cambiaría varias veces el modelo. Habría enemistades, habría enemistades. Sí, pero yo me cambiaría varias veces. Lo que pasa es que ahora, claro, se va renovando. Ahora, por ejemplo, hemos estado con Guillermo X, que hace unas cosas maravillosas. Sería un Guillermo y muchos más. Lo que me costó que se pusiese un Guillermo. Hombre, es que no. O sea, yo quería que en mi boda llevase un Guillermo X espectacular. Pero es que no hubiera estado cómoda para eso. Es el que llevé en el estreno de Barbie. Y luego conseguí que se lo pusiera para el estreno de Barbie. Que ahí sí, muy bien, pero ¿cómo pasé de mal en el cine? Porque claro, el corsé aquel no podía respirar y en el taxi iba de lado. No te puedes sentar con ese corsé a ver la película. No, estuve más cómoda con el S-Con. Ya, ya, ya lo sé. Pero estabas comentando, Javier, que hemos desromantizado la... Claro, o sea, yo en mi boda nos casamos. Pero fue muy bonita. Hicimos una comida aquí. Bueno, yo fui a la comida. Veinte personas y ya está. Y luego nada de barra libre, nada de baile, nada de nada. Y tiramos el ramo para atrás y me tocó a mí. ¿Ah, sí? Bueno, a ver. Bueno, ella quería grabar ese vídeo cogiendo el ramo. Y yo lo cogí. Y dije, quitaros todos. Y todos disimulaban como que les podía tocar, pero era para mí. Ya. Y ya está. Ay, joder, qué románticos somos, en realidad, ¿eh? San Valentín nos encanta. Y además, qué guay que... Mira, yo es que, para empezar, os diré que no soporto a la gente que está en contra de San Valentín. O sea, este rollo de... Es que San Valentín lo inventó en el corte inglés. Bueno, pues sí, chica, lo inventó en el corte inglés. Pues para que compres algo. Compra, coño. Sí, puede ser. ¿No? O sea, qué excusa tan guay para comprar. Yo no lo celebro. ¿No? No. ¿Y eso por qué? Pues porque me odias, porque he dicho que odias a la gente que no celebra de San Valentín, pues es que no me gusta. Pero no por lo del corte inglés, no, porque yo celebro el amor todos los días. Ah, bueno, ya. Entonces, a mí mi novio ayer me regaló, por ejemplo, un libro buenísimo, de Tachen, que es como la historia del huevo. Y entonces fotos... Bueno, hay unas recetas de huevo, que flipas, y unas fotos. Entonces, a mí me encanta... De Tachen. Ah, qué bonito el estrella del huevo. Es como de huevo. Entonces, es una foto, un huevo frito así. Es que me gustan mucho los huevos en general. O sea, de comer. Y entonces, pues tiene unas fotos preciosas, con diferentes recetas. En la primera pintura del siglo XIII, donde aparece un huevo... ¡Ay, qué gracia! Estas cosas que se Tachen son muy divertidas. Claro, sí, como el típico libro que dices que es raro, pero de repente te lo ves y te lo lees entero. Y entonces a mí, por ejemplo, me regaló eso ayer. Y antes de ayer me regaló no sé qué otra cosa, que también me flipó. Tú tienes San Valentín todos los días. Sí, y yo a él también le regalo cremas y cosas. Claro, claro, claro. Le regalamos de todo. ¿A ti te gusta San Valentín? A mí sí. Antes me gustaba más porque antes era mucho más romántico que ahora. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé, pues uno se vuelve frío con el tiempo. No sé. La vida. ¿Tú crees? Tú eres elante pastel, ¿eh? Antes era mucho más. Y ahora también. No te creas. ¿No? ¿Te has vuelto durito? Te has sido, yo creo, de juntarme contigo. Que no me gusta que me toquen. Es que, claro, es que a mí no me gusta el contacto físico. No, a mí tampoco. Pues en esto coincidimos, ¿eh? No me gusta nada el contacto físico. De hecho, a mí hay veces que me escandaliza. Cuando de repente van y te cogen, te agarran y es como... No, no, olvídate. ¿Esto qué es? No, a mí me da bastante griminchi todo. Y luego aparte que es que yo soy un poco seta. A mí no me gusta mucho, o sea, el romanticismo ni todo esto. Yo me quiero mucho a mí misma, que es fundamental para poder enclarar a los demás, a mis padres, a vosotros también y tal. Pero tengo muy pocos amigos. Además, casi todos se llaman Javier. Y Javier, Anido, Javier de Juanas. Qué curioso. Y sí, tengo mis amigos que se llaman Javier. Y ya está. Y entonces ya está. Y mi novio. Y ya está. Pero el amor ese romántico es que me cuesta. Porque me parece un poco como que es una cosa que te tienes que inventar. Claro, pero porque está idealizado por el cine, por la televisión, y luego llevado a la vida real. Es un constructo. Es otra cosa. Es un constructo. Y además tenemos que aclarar, vamos, yo lo quiero aclarar, que es un constructo social que hace mucho daño. Claro. Porque es muy exigente. Y porque sienta unas bases a cumplir. Y cuando no puedes tener eso, que estás viendo las comedias románticas, es muy frustrante. Y hay gente realmente que es muy infeliz por no poder vivir Pretty Woman en la vida real. Y es como, oye, perdona, es que es una película. Es una película. Es que esto no es una obligación. La película y Pretty Woman era una prostituta. O sea, ¿en qué momento romantizamos? Como nosotras. Claro, pero ¿en qué momento romantizamos que la vida de una prostituta es bonita? Claro, pasa que ella estaba muy buena. Bueno, si le rescató un millonario. Claro, y Richard Gere. Pero ¿cuántas veces ha pasado eso? ¿Te acuerdas cuando le conocimos? Sí, que no nos quería hablar. No, porque yo llevaba un abrigo de... ¿Richard Gere? ¿Qué nos quería hablar? ¿Por qué? Es que yo llevaba un abrigo de piel. Y yo también. Y tú, y entonces le dije, me puedo hacer una foto contigo. Y él es budista, vegano, bla, bla. Y todo, me puedo hacer una foto contigo. Muy bien. Y me dijo, es que llevas el abrigo de piel. Muy bien. Y yo le miré a los pies y le dije, ¿y tus zapatos? Y me dijo, touché. Y entonces, así con cara de Richard Gere. Y se hizo la foto. O sea, de verdad que tú le dijiste, ¿y tus zapatos de qué son? Y dijo, touché. Claro, lleva unos súper zapatos de piel. Claro, ¿de qué va a llevar? Y entonces él me dijo, touché. Oye, ¿es verdad que el natural tiene mucha pluma, Richard Gere? Yo le vi mayor. Ya le hemos conocido mayor. Sí, no sabría decirte. Pluma, no. Delicado. No, delicado. Puede ser delicado. Tiene la piel como bastante rosita. No es como nosotros. O sea, es como blanquito y con chapetita. Ya, 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 ya. Y el pelito blanco y eso. Ay, pero qué mito, Richard Gere. Bueno, ahora lo tienes en Madrid. Sí. ¿Y qué hace Madrid, Richard? Pues porque no ves que Alejandra... Se muda a vivir en Madrid. Ay, no sabía esto. Con Alejandra es amiga mía, Silva. Se mudan a vivir en Madrid. Anda. Oye, ¿y dónde? No sé dónde se han comprado la casa. Bueno, tomamos un cafecito con Richard Gere. Claro. Le traemos a pijas marrones una tarde. Me encantaría. Que le es una pija marrón total, Richard Gere. A mí me encanta él en American Gigolo. Qué maravilla American Gigolo de Paul Schroeder. A mí, yo cuando le hablé, le pregunté, le dije, ¿a qué no sabes cuál es mi película favorita? De las tuyas, de las que has hecho. Y me dijo, a ver, venga, ¿cómo me va a decir Petty Woman? Y le dije, Shall We Dance. Ay, qué guay. Ay, qué bonita. Esa que está con Susa Sarandon, que él por las tardes se pasa por allí y entonces ve a Jennifer López. Y luego se apunta a clases de baile. Sí, sí, bailamos. Bailamos. Shall We Dance. Qué maravilla. Qué de culto, qué de culto. Bueno, y oficial y caballero. A mí también, yo lloro siempre cuando hay, cuando pasa esto de la moto y todo. Sí, con Debra Winger, maravillosa. Sí, sí, Richard Gere. Muy brutal, muy brutal. Es un mito del cine. Lo que pasa es que también tenemos que decir que este señor siempre pone la misma cara en todas las películas. Da igual que sea de miedo, que de risa, que de... Pero no importa porque, fíjate, yo creo que las grandes estrellas de cine... Tienen la misma cara todo el rato. Siempre tienen la misma cara todo el rato. O sea, los grandes mitos del cine. Sí. Humphrey Bogart. Marilyn Monroe. O sea, tú realmente... Sí. Me da igual. O sea, yo quiero ver a Marilyn Monroe haciendo de monja, con la cara de Marilyn Monroe. Sí, Jack Nicholson todo el rato. Jack Nicholson. Siempre igual. Claro, cuando de repente son... Lo de Redford igual. Claro, tótems. Sí. Es como que... Son sus caras. Te da igual todo. Todo siempre pone la misma cara. Claro, y es una carrera, la de Richard Gere, construida gracias a los noes de John Travolta. Totalmente. O sea, John Travolta dijo no a American Gigolo, dijo no a Oficial y Caballero. Menos mal, que a mí me encanta a John Travolta, pero no me veo yo a John Travolta ahí. Ya, pero fíjate qué guay que el decir que no abra la veda para que otro actor, otro mito del cine suba. John Travolta me flipa también. Sí. Bueno, ¿cuáles son vuestras comedias románticas favoritas? Yo no tengo. ¿No te gustan las comedias románticas? No. A mí me parecen un pastel, casi todas. A ver, me gusta verlas, pero cuando es comedia, tú lo dices. A mí es que como eso, el mundo comedia romántica... A mí me gustan películas de amor. Ajá. Pero la comedia romántica, lo que es como que se hace gracia y eso, a mí es que me hace gracia. Son una moñez. Buf. Son una moñez. Bueno, moñez, sí. Tienen un punto que a mí me mola porque tiene ese concepto de ser una Bridget Jones y estar en tu casa tomando helado. Eso no lo puedo soportar. Viendo una comedia romántica, me mola. No, es que a mí me encanta. A mí nada. No he visto Bridget Jones, además. ¿No? No. Pues es muy maravillosa. No pienso verla. No pienso verla. Maravillosa. A mí me gusta Hugh Grant, ¿eh? Y Robinette. No, me gusta nada. Y Colin Firth. ¿Las tuyas favoritas cuáles son, Javier? Pues fíjate, he estado pensando mucho estos días y yo creo que... Recomiéndale alguna buena a Clara para que sea. Es que no le van a gustar. Es que no... Me gusta las películas de cárceles, las películas del espacio y las de judíos ortodoxos, ultraortodoxos. Bueno, si te gusta, un inciso por favor, si te gustan las películas de cárcel, no te puedes perder, igual has visto ya Chain It Hit, que es una película de cárcel de mujeres, porque a mí las películas de cárceles que me gustan son las de mujeres. Claro. A mí el cárcel en el espacio también. En el espacio también está muy guay. Pues en esta de Chain It Hit sale entre las presas Linda Blair, la niña del exorcista. Sí, sí. Y mira, después... Me encanta la niña del exorcista. Es todas metiéndose de hostias, haciéndose bollos, o sea... Ah, sí. Claro, bueno, 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 bueno. Interesante. Sí. Qué fuerte. En Rejas Ardientes, Chain It Hit. Rejas Ardientes. Sí. Es que yo soy muy fan del género de cárcel, pero de mujeres. Hay otra también buenísima que se llama Motín en el Reformatorio de Mujeres, aunque se pone reformatorio, es una cárcel, ¿eh? Ok. O sea, es un reformatorio cárcel. Y entonces, bueno, pues la jefa de prisiones, bueno, es que va como un látigo, o sea, en plan... Sí, sí, sí. Dominatrix. Dominatrix, qué fuerte. Y una de las actrices que están presas es la que puso la cara para ser la sirenita de dibujo animado. O sea, después de Motín en el Reformatorio de Mujeres la cogieron, la pusieron cosas en la cara y sacaron el dibujo de la sirenita de ella. Sí, sí, sí. Entonces es muy fuerte porque vas a ver una película de Carole de Mujeres y hay una que te suena mucho y dices, ¿de qué me suena? Joder, es la sirenita. Es la sirenita. Bueno, no es la perdáis. Qué fuerte. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu peli? Pues yo creo que mi peli favorita, que también es navideña, entonces a ti todo. Uf, qué pareza. A ti lo tiene todo. Yo con todo. Entonces yo creo que es Love Actualy. Uf. Ay, Love Actualy. O sea, yo creo que cuando era muy romántico, siempre soñaba que alguien apareciese en mi puerta con unos carteles y me dijese, tú para mí eres perfecto. Ay, con un cartelito sordo. Pero Love Actualy es... Ah, pero no es la de... Que se elegió Grant también. Pero no es la de... La que es Meg Ryan. No. ¿Eso cuál es? Es con que era Knightley. Bueno, Meg Ryan tiene una comedia romántica muy buena, que de hecho tengo que decir que... ¿Con Tom Hanks o qué? Que realmente las comedias románticas se consideran un género menor. Pero hay una en concreto que se considera una obra maestra, siendo comedia romántica, que es cuando Harry encontró a Sally. Esa es la que te digo. Sí. Que es Meg Ryan con Billy Crystal. Está bien, está bien. Esa está muy bien porque tiene ese punto Woody Allen. Es un guión inteligente. Me gusta un poco más, pero... Y luego tiene una tesis que es si un hombre y una mujer que se atraen físicamente, que son más o menos guapos, pueden ser amigos o no. O siempre va a haber un momento en el que esa amistad entre hombre y mujer heterosexual va a llegar a un punto en el que tiene que ir a más. Y bueno, pues es una comedia romántica maravillosa cuando Harry encontró a Sally. Sí. Y además eso se ha convertido... O sea, el restaurante de la escena mítica de esa película... Sí. Se ha convertido en un sitio de perigración obligada en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York, Cats. A comer su bocadillo de pastrami. Maravilloso. Donde ella tiene el orgasmo. Claro, claro. Sí. Que sí se pone así en la mesa a decirlo. Sí, sí. ¿Cuál es más? Mira, hay una... Piénsate la que me ibas a decir. Hay una que a mí me gusta muchísimo porque de verdad es desternillante. Y sale Drew Barrymore haciendo el ganso, que es una maravilla, que es... Ah, claro que sé cuál es. Nunca me han besado. Sí, sí. Esa es buenísima. Sí, está graciosa. Esa es muy buena. Bueno, que se tiene que hacer pasar... Y 50 primeras citas. 50 primeras citas. Pero es que no es parece... Pero a mí me hacen súper aburridas las pelis porque son muy reales. Pero eso es lo bonito. Claro. No sé. Que dejas tu realidad para meterte en una ficción. A mí me gustan más los dramones. Me gusta más el amor dramón. No. Y el amor interestelar y cosas así. Bueno, no sé si sería una comida romántica, pero ¿cómo se llamaba esta? De Cameron Díaz, Christina Applegate... La cosa más dulce. La cosa más dulce. Bueno, es una comedia muy bestia y muy guay. O sea, que son tres chochonas. O sea, son tres amigas que se van por ahí de puteo. Y de repente paran en una gasolinera y hay un glory hall. Y entonces una mete el ojo y entonces una polla la da en el ojo. Sí, en el ojo. Pero no es una comedia romántica. Es cafre. Es tipo Farrelly. Una comedia sexual femenina. Sí, chunga. Que además en esa época tampoco la sabía. Sí, muy divertida y muy bonita. Muy divertida. Sí, sí. Pero atiendo a esclarar, te gustan las películas de amor. A mí me gusta el amor en las películas. Y se puede... ¿Cuáles? Pues se puede ver de muchas maneras. No tiene que ser amor que estén ahí en la cama. Claro. Tal. O que se están dando besos. Que por cierto, los besos de película también me espantan. Ya. O sea, lo que es el beso, el momento del beso me espanta. Porque a mí me espantan los besos. Ya lo sabes, Javier. Sí, es que además en el cine no se hacen bien. Porque son de mentira la mayoría. No, porque son de mentira. Por eso que no me interesa. Pero luego hay momentos de películas, por ejemplo, que yo me lo había pensado de deciros. En el planeta de los simios, cuando Taylor le da un beso a Cira en la peli de 1968, cuando el humano le da el beso a la mona. Sí. O sea, cómo es esa escena. Bravo. Esa es una puta escena de amor. Bravo, Clara. Es que esa es la escena de amor por excelencia. El hombre y el mono. Y además es muy subversiva. Claro. Es muy subversiva. Claro, por eso. A mí me interesan esos conceptos. Sí. Luego de a mí me interesa mucho el concepto en encuentros a la tercera fase, que es que he estado yo también pensando, cuando los extraterrestres vienen y empiezan con la sinfonía esa, ti, no, ni, no, ni, empiezan entre los humanos y los dos. Eso es el amor verdadero. Qué bonito. Entre la Tierra y el más allá, con unos señores que vienen que no sabemos de dónde vienen. Para mí eso es, yo lloro en esa peli. Siempre que veo esa escena lloro. Igual que cuando lloro cuando se da el beso o charla un gesto con la señora mona. Y bueno, y espera, te voy a decir mi escena favorita del mundo. Es Juliette Vinoche en la, se llama Arezzo, viendo a Piero de la Francesca en El Paciente Inglés, cuando el teniente Sikla sube en El Paciente Inglés, que sube para que vea cómo es la iglesia, los frescos de Arezzo, de la Toscana, que hay una iglesia allí. Entonces, esa música. La otra allí viendo los frescos. El teniente Sikla, bajo con el turbante, que luego el pobre era Palma, porque le dan una bomba, que era el que quitaba las bombas, ¿no? Y al final creo... Sí, qué maravilloso es El Paciente Inglés. Esa película. Que además es una película que cuando surgió parecía como que era un intento de resucitar el espíritu de memorias de África. Claro. Y lo consiguió. Qué peliculón, qué del amor, qué del amor. Y Kristen Scott Thomas. Claro, entonces está Kristen Scott Thomas con El Paciente Inglés, que esa es la historia de amor de la peli. Pero a mí la que me gusta es la segunda historia de amor, que es la de Juliette Winners con El Otro Señor. Y cuando sube así, entonces esa música y la otra mirando con la vela y el otro emocionado. Y no pasa más que eso. Pero para mí eso ya es verdad. O sea, eso es amor verdadero. Y es tan creíble, pero lo que no me creo son el beso de Richard Gere con la otra señora Pretty Woman. Y me creo los besos de las películas. Bueno, es que claro, tú has subido la apuesta de manera fuerte. Claro, yo lo siento. Claro, que eso es otro género. Claro, ha sacado aquí unas cartas potentes. Claro, si hablamos de historias de amor de verdad. Historias de amor. Yo, mira, a mí me fascina una película francesa que no os podéis perder, que se titula Un corazón en invierno, de Claude Sotet, con Emmanuel Beart. Ah, Emmanuel Beart me encanta. Es maravillosa. Y con Danilo Telil. Y es la historia de un violinista, una violinista que es ella, que tiene que llevar a arreglar el violín a un luthier, que es Danilo Telil. Ah, sí, el señor, sí. Entonces, bueno, él es muy frío y tal, pero surge como cositas entre ellos y tal. Y entonces, pues bueno, pues quedan y ella se entrega enamoradísima de él y de repente él le dice, perdona, te has equivocado. Es que no sé qué te ha hecho creer que yo estoy interesado. ¿En serio? Y entonces ella dice, perdona, es que no me puedo creer esto. Y bueno, no sabéis la que se monta. Ay, vamos a verla. ¿Cómo estás apuntando todo? Un corazón en invierno. Un corazón en invierno. Un corazón en invierno. Y bueno, grandísimas historias. Yo te diría que decir mi película favorita que estaba buscando, que no me acordaba de... ¿Cuál? Savage Grace, de Julianne Moore. Ah, sí. ¿Te puedes creer que no la he visto? No te puedo creer. O sea, te va a fascinar esa película. O sea, es en la que ella tiene... Un afer con su hijo. Sí. Ah, y que sale Elena Naya. Sí, exacto. Y un axe ugalde. No, no la he visto. Es maravillosa. El vestuario también es de unos... ¿Que sale un axe ugalde? Sí. Soy súper fan de un axe. Sí, un axe ugalde. Y el vestuario lo hacen unos chicos españoles también. Es espectacular. Y sale Belén Rueda. ¿Belén Rueda? Ah, puede que sí también. Puede que sí. Es que hay algo como en España o en algún sitio y aparecen en algún... Sí, porque Julianne Moore viene a Cadaqués a vivir o algo así. Sí, me encanta. Es una historia fascinante. O sea, tú entiendes ese amor de una madre y su hijo que tienen relaciones sexuales. No, eso no puede ser. Sí, sí. O sea, es una idea de olla de película. A mí me fascinó... Es de 2007. A mí me fascinó cuando era... Pero eso es fatal, ¿eh? Qué locura. Claro que es fatal, pero tú te pones en su piel y entiendes por qué se están queriendo. Porque se quieren. Ya, pero... Que película retadora y que... Pero llevar a las manos... Y luego para una actriz que reto hacer una cosa así. Claro. No, seguro que Julianne Moore lo gozó. Savage Grace, pues me la apunto. Hay que verla. Antes estábamos hablando... Creo que ahora que lo dices, sí, sé cuál es. Sí, sí, sí. Fue muy famosa en su momento. Sí, yo creo que la he visto. Pero yo no, yo no, yo no he visto. Y quiero recordar que el look es bastante guay, además. Es precioso. Tienen una casa como con cristalera, muy grande, que se ve todo el exterior, ¿no? No. No sé por qué me suena eso. Antes estábamos hablando de Fidel y Caballero, que sale Deborah Winger. Y Deborah Winger, que es una actriz que está como retirada y que es para mí tan buena actriz como Meryl Streep y como las más grandes, tiene una película impresionante, una historia de amor, que es Tierras de Penumbra, con Anthony Hopkins. Yo la he visto, está muy bien. Brutálica. Es brutálica. Me encanta el concepto de brutálica. Brutálica. Yo lo digo mucho. Me encanta, es brutálico. Qué guay, sí, sí. Es guay. Pues es brutálica. Y es la historia de C.S. Lewis, que es el autor de Narnia y de estas películas, que se enamoró de una mujer que de repente tuvo cáncer. Y es como se tienen que enfrentar a este momento. Pero la película es tan adulta, es tan poco cursi. O sea, la manera en la que tratan esta enfermedad no es nada sensiblera. Es muy seca, muy árida. Y la película es Tierras de Penumbra. Es un historia de amor fabulosa. La verdad es que sí. Jo, pues tenemos muchas películas apuntadas para San Valentín. Hay muchas. Hay muchísimas. Oye, y parejas. Porque, a ver, claro, San Valentín es el momento de las parejas. Y me gustaría saber cuáles son vuestras parejas favoritas de la historia. Bueno, o de la historia en general. Sí, pueden ser parejas actuales. O sea, como si me decís Timotit Chalamet y la otra gilipollas. No, por favor. Claro que no. Pero, o puede ser Marco Antón y Cleopatra. Hablemos de parejas reales, no de parejas justicias. Eso, eso, eso. A ver, espera, voy a pensar. Parejas reales. Bueno, me gustan mucho la reina de Inglaterra y su marido el duque de Edimburgo. Ah, sí. Yo es que les tengo idealizados por la serie. Pero es verdad que hacían una pareja ideal. Que igual no se llaman fatal. Pero me gusta la estética, todo, cómo salen. Él, como siempre ahí detrás, tan guapo, el señor tan elegante que era. Así como Rollos Royals, ¿eh? Porque Royals, ya no voy a decir más, porque el resto no me interesan nada. Pero estos dos sí. Bueno, también soy súper fan del Rey Carlos ahora. Porque es súper elegante también. Y me encanta la historia de amor con Camila. Con Camila. No, con Lady Di, que no hubo. Me gusta. Es que yo estoy súper en contra del mundo Lady Di. Sí, Lady Di era una tóxica. Y era un coñazo, total. Una tonta. Y en cambio Camila es una cachonda y una tía inteligentísima. Aparte que la pobre estoy esperando bastante tiempo. Pues mira, yo estoy pensando así, algo totalmente diferente. Me encantan Marc Jacobs y su marido. Que están completamente locos. Se divierten mogollón. Y vamos a decir, hablando de moda, Valentino y su marido. Hombre, por favor. O sea, cómo son esa pareja de divinísima. Valentino y Giancarlo Garabani. Bueno, yo me acuerdo, Giancarlo. Cuando yo iba a los desfiles y yo tenía rollo 28 y tal, ellos se metían en backstage y a lo mejor estaban Carmen Cash, Linda, no sé cuánto, todas ahí puestas. Y ellos aprovechaban antes de que, aprovechaban la mascarilla que les estaban dando a ellas y se hacían las uñas y les ponían su laca y todo. Bueno, bravo. Para luego, te lo juro, antes de salir. Y decía, esto no me hagas fotos. Yo iba con mi cámara y yo hacía fotos que tengo una foto de ellos que están así, haciéndose la manicura los dos. A Valentino y el marido. A lo lado de Carmen Cash y Giselle Bunchen. Wow. Y entonces, claro, y les ponían unos secadores, de esos que tenían tu propio cable, que era como así redondo. Sí, metálico. Metálico, no, pero como de espuma, como una cosa así. Sí, 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 como las mantas de los muertos. Y entonces se ponían ellos su propio secador. Entonces ellos estaban los dos con el secador así, como dos cacatúas, y era graciosísimo. Y luego nos encontramos en casa aquí de un amigo, con Nati, estaban ahí los grandes. Porque era el cumpleaños de Giancarlo. Era el cumpleaños de Giancarlo y se celebró aquí en Madrid. Que ha sido hace dos días, y si este año lo ha celebrado en Marrakech, en la Mamonia. Pero llamadme para una de esas. Entonces entramos Javier y yo en la casa, y de repente vemos que bajan y dice... No, entramos Javier y yo, o sea, Clara y yo en la casa, y lo primero que nos encontramos es Liz Harley, tirada de una cheslón, diciendo, ¿pasa el autobús todavía? O sea, que con un pedo. Liz Harley. Liz Harley, la de... La exmujer, la chiburá, la chiburá, la chiburá. Porque se quería volver al hotel de Santo Mauro, que era donde estaba durmiendo, en autobús. Dijimos, chica, cógete un taxi. Y yo le dije a Javier, digo, ¿y esta pesada qué dice? Y dice, pues si era Liz Harley, yo, perdona. Pero es que estaba totalmente desconectada, o sea, era una cosa. Y luego de repente baja las caderas Valentino. Y Javier o yo así, agarrados a la barandilla, diciendo, yo no me puedo mover. Y claro, estuvimos ahí, bajó y nos dio la mano, ¿te acuerdas? Sí, ay, qué majo. Y nos dio las gracias por venir. Gracias por venir. Y nos habíamos colado. Oye, pero por favor, Valentino, que encantado. Valentino, sí, Valentino ahora va a venir. Y luego así... Fíjate que luego va Valentino y os dice, gracias por venir, Valentino. Y luego otros que van de gilipollas. El hombre, por eso, es un señor súper educadísimo. Tú fíjate. Es que es gente muy educada. Es que la educación está, de todas maneras, a la antigua, que es la de verdad, a la de los valores de toda la vida, se está perdiendo bastante. Nadie da las gracias por nada, ni pide por favor, ni te dice buenos días, ni buenas tardes. Fíjate, hablando de esta gente, con Nati, y la llamé para Navidades, para felicitarle las Navidades y demás. Y le digo, Nati, yo te llamo para... Porque se está perdiendo esto de llamar a las personas. Sí, hay que llamar. Dice, sí, es horrible. Ya nadie te llama para darte las gracias por nada, para felicitarle nada. Todo ya se ha perdido. Pues eso, o sea, hay que llamar a las personas y felicitarle las gracias. Todo lo que se ha hecho toda la vida. Sí, sí. Es verdad que hubo una época con Facebook, que teníamos muy presentes los cumpleaños de la gente, y felicitabas mucho. Pero ahora, cuando nos hemos pasado a Instagram y a TikTok, ya no te avisan de los cumpleaños. No, tienes que avisarlo tú. It's my birthday. Tienes que ir. Y todos los colegas te ponen la foto contigo, que tú tienes que ver. Me da muchísima pereza todo. Y luego otra pareja que se estaba ocurriendo ahora, en plan un poco más kinky, Gunila y Luis Ortiz. O sea, ¿qué era eso? Es que yo estaba pensando en pareja, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo también en mis épocas de Marbella, cuando yo iba de reportera. O sea, cómo era esa pareja. De fuerte. Sí. Tú sabes que además este programa, Pijas Marrones, se llama Pijas Marrones por el espíritu de gente como Gunila. Ah, por esto. Porque ser una Pijama Marrón es ser muy rubia, pero con la piel más oscura que el pelo. Claro, claro. Marbella. 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 Marbellícolas, que eran los de allí. Los que viven allí son marbellícolas. Pero yo así... Esa pareja una maravilla. Pareja maravilla. A mí me gustaban mucho de Grace Jones y Dolph Landry. También, muy interesante. O sea, que esto, de repente estas dos personas aparecían. Y hay una foto muy buena de Helmut Newton. Sí, increíble. Es que sale como ella subida a lomos de él. Ella está como así de perfil y él de frente. Y entonces Helmut le dijo que como no tenía pecho, que mejor se ponía así de lado porque a él le gustaba mucho todo lo que es la mujer así con su exuberancia y como ella era un poco así, bueno, sin pecho, más atlética, se puso como de perfil. Sí, sí. Y cuando ellos dos entraban por la puerta de Estudio 54, es que claro, cortaban el aliento. Porque fíjate que dos personas eran el hombre y la mujer perfectos. Sí, perfectos. Eran la perfección, el blanco, ella negra. Pero ella en persona tampoco era tan perfecta. Era bastante bajita. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Sí, claro, en las pelis y eso, yo qué sé, con toda la plataforma. Me parecía como muy bestia. No, no, no. Era, o sea, igual le saco una cabeza, te lo prometo. Guau. Y unos 65 así de Grace Jones. Nos pasa que con la plataforma y todo eso. Claro, con toda la pose. Pero yo la entrevisté una vez también en el desfile de San Lorán, en el último desfile de San Lorán, en el Pompidou. Y fue muy simpática. Y estaba sentada, pero cuando se levantó me extrañó y dije, fíjate, yo pensaba que estaba... Era un tipo de mujer que a mí de pequeño me encantaba, como Brigitte Nielsen, por ejemplo. Estuvo el otro día en El Hormiguero. Ah, sí, Brigitte Nielsen. Que vive en Barcelona. Son unas cosas rarísimas que te das cuenta. Es que en España vive muchísima gente. Bueno, sabéis a quién me encuentro en este barrio todo el rato. ¿Tú no has visto en el súper a Vigo Mortensen? Un montón. O sea, yo ahí en el... Bueno, tú sabes lo que es que de repente tengas delante de ti. Yo a Vigo Mortensen le veo mucho en el Anosio Martínez, en una terraza que hay, la de La Muca. Sí, sí. Y está siempre sentado ahí con Rayla Origa y tal. Sí, pues yo me lo encuentro en el súper cor los domingos comprando el pan. Y digo, ok, ¿ya vas a por el pan? Que sabe que paso del pan. Y es porque siempre va y es por verle. Pero es que me encanta. Y nunca me atrevo a decirle nada. Pero me encanta. Ya, y es majísimo. Sí, tan guapo y... ¿Qué más parejas? Pues volviendo a las pijas marrones. A mí me encantaba. Arantxa de Benito y Guti. Y Guti. ¿Ah, sí? Bueno, por favor. Intentando invitar a los becas. Me quedaba maravilloso. Ah, sí, sí, sí. Que eran como los becas españoles y se ponían partner looks. Sí. En plan vaquero. Qué fuerte. Era muy fuerte. Qué fuerte me parece. Qué horteras eran. Eran tremendos. Hay parejas... Hombre, si nos vamos a ir al mundo del orterismo, hay temas. Hombre, perdón. A mí los becas me encantan. A mí también. Pero si nos vamos a ese mundo, falete y caballito de mar. ¡Guau! Para mí falete es una de las grandes estrellas del siglo XXI. Isabel Pantoja y María del Monte. O sea, brutálicos. Brutálicas. O sea, Isabel Pantoja y María del Monte era una pareja maravillosa. Pero la foto de Isabel Pantoja y María del Monte en la playa y Isabel Pantoja dando una patada en el culo a María del Monte. Sí. Divertidísimas las dos riéndose. Yo me quedé con una cosa que dijo Paquirrín. Que dijo, mi madre nunca ha sido más feliz que en esa época cuando era amiga de María del Monte. Es la época más feliz de mi madre. La única vez que yo recuerdo de mi madre contenta y feliz. Fíjate qué cosa. Bueno, y Brad Pitt cuando estaba con esta señora. Con Jennifer Aniston. No, no. Sí, con Jennifer Aniston. Jennifer Aniston de calza. No, no. Con Juliette Lewis. No. Sí, con Juliette Lewis. No, con la última, hombre, que no me sale ahora. Con Angelina. Con Angelina, por favor, que parejón. No, Jennifer Aniston. Mira, yo he conocido a Angelina, es que yo he conocido a todos, porque como he estado en las telesis y el mundo, y tengo una anécdota con Jennifer Aniston, muy desagradable, que estaba yo y con Brad Pitt. Oye, pues ya que estoy aquí la voy a contar. Sí, yo no me la sé. ¿Tú no te la sabes? No. Sí, hombre, que estábamos de reporteros así en el desfile de Armani y nos ponía como en un pool. Y entonces iban pasando Tony Millions, no sé qué, Schwarzenegger, Liam Neeson, a tope. O sea, pasaban por allí para ir al desfile y nos ponían a todos para que no fuéramos todos ahí a la silla, a lo de los desfiles que te pones ahí con el micrófono. Ellos pasaban y se iban parando en la gente. Y de repente aparece Brad Pitt. Yo tenía como 28 años o por ahí. ¿Cuántos tendrá él? 60, ¿no, ahora? Que era en la época de sabor a ti. Sí. Sí, bueno, la época de Amarrosa. Y entonces de pronto pasa esto, Brad, así, enorme, guapo, o sea, una flipada de tío. Y ella al lado, pequeñita, con su mecha de confianza. Sí, Jenny Ferranston. Entonces de pronto, yo iba con un cámara y era cámara de estas que teníamos su propia, se llama pinga, que es el flash, es lo que lleva la cámara incorporada. Y entonces se nos funde la batería de la pinga, o sea, del flashcito, y se afunde. Y entonces, claro, Brad se queda así mirando. Y digo yo, ay, I'm sorry, Brad. Dice, don't worry, I can't wait. Y entonces, sí, sí. Y dijo, Jennifer, venga, vámonos, que hay muchísima gente aquí que hablar y yo estoy harta y me quiero sentar. Y dijo, calla. Ya sé lo que pasaba ahí. Y dijo, calla, Jennifer, vete tú si quieres. Y allí se quedó el chaval. O sea, vamos a dar un aplauso a Brad Pitt. Bueno. O sea, un momento se quedó aquí. ¿Qué fue? ¿Qué? Que tuvo celos de ti. El bojón. Claro, claro, claro. Jennifer Estudon dijo, vámonos, vámonos. Y de verdad, que se quedó esperando y dijo, ya tenéis la cámara. Y el oye, el pobre estoy, porque luego hay que darle al botón para que se resetee la cinta. Porque era muy antiguo todo, claro. Y entonces ya esperó y ya le dije una tontería, me respondió y ya se fue. Porque ya ves tú, el miedo que me daba a mí. O sea, tenía Brad Pitt, no le pude decir muchas cosas. Pero qué majo. Sí, 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 sí. Claro, pero y qué shock tener a un mito como Brad Pitt. Pero así esperando el chaval. Que se le iban pasando por detrás, pasaba el otro y venga. Me acuerdo de Tommy Lee, Tommy Lee Jones, no. ¿Cómo se llama el que es negro? Que lleva gorra. Denzel Washington. Will Smith. No, más mayor. Que tiene una hija. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Es un actor, ¿no? Sí. Sí, Samuel L. Jackson. Te he dicho, Tommy Lee es Samuel L. Jackson. Sí, sí, sí. Entonces pasaba por allí con la hija y entonces pasaban todos y él allí quieto. Y yo, thank you Brad, I'm sorry. No, no, don't worry, don't worry. Y yo, pues nada, pues vamos a esperar. Pero luego para preguntar una tontería. No, a mí como pareja Brad Pitt y Jennifer Aniston no me dio. A mí no, a ella era una pereza, una pereza que flipas. Aunque me pareció bonito ese momento en el que ganó el Globo de Oro Jennifer Aniston y de repente Brad Pitt mirando la pantalla de cómo ella lo ganaba y luego fue a felicitarla y ella se puso nerviosa. Ese momento fue bonito. Esa especie de reencuentro en la madurez de ellos dos. La verdad es que estuvo... Yo soy muy fan de Jennifer y las comedias románticas de Jennifer Aniston son maravillosas. Jennifer Aniston es lesbiana. ¿En serio? Bueno, pues como todas. Y todos son maricones y todas son lesb... No, actores y actrices. Sí, pero bueno, algunas más que otras. Es que Jennifer Aniston es una de las grandes bolleras de Hollywood. Ah, sí, ¿eh? No tenía yo este dato. Sí. Y de hecho ahora, ahora, viéndola, si tú la ves en The Morning Show, ya directamente es Chelo García Cortés. Totalmente. O sea, está súper. Chelo García Cortés. Y entonces a mí ahora me gusta un poco más. O sea, me gusta más ya convirtiéndose en señora lesbiana de su casa. Bien. Pero a mí me gustaba mucho cuando Brad Pitt estaba con Gillette Lewis. O sea, que ese momento tan macarra de ellos dos, en los Oscars, ella con los pelos en los sobacos. Era muy guay. Sí, pero no. Sí, pero no. A mí me encanta también a Gillette. Sí. Yo una vez me encontré a Gillette Lewis. Ojo, es que soy muy pesada con la gente que, por ya que estamos aquí, os lo cuento. Con Robert De Niro y Gillette Lewis en un ascensor en el Hotel Martínez, que fuimos acá a cubrirlo. Y de repente estaban en el ascensor los dos. Y yo subiendo el ascensor con ellos. Yo flipé. No sabía para dónde mirar. Qué maravilla. Imagínate Robert De Niro y esta señora. Qué maravilla. Y yo así como sobrecogida porque te quedas pasadísima. Yo una vez entrevisté a Gillette Lewis para Vanida. Ah. Y... Es que te quedas pasado, ¿verdad? Cuando entrevistas a alguien de Hollywood o no. Yo con ella aluciné porque... A mí me flipa. Porque me pareció... Es muy chiquitita. Sí. Pero con tanta energía. O sea, parecía como que abarcaba mucho más espacio. Tiene un imán además una cosa. Sí, tiene una movida. Sí, muy guay. De mucho carisma. Sí, tiene mucho carisma. Y me acuerdo que la pregunté por ese momento cuando la nominaron al Oscar con 17 años por El Cabo del Miedo de Martín Scorsese, que ya fue los Oscar con Brad Pitt. Y le pregunté, bueno, ¿cómo fue ese momento de que te nominen al Oscar con 17 años y tal? Y me dijo, no me acuerdo de nada porque yo solo estaba enamorada. Ay, qué bonito. Sí, ella solo tenía ojos para Brad Pitt. Hombre, no se ha jodido. No se ha jodido. Joder. Y dice, si me nominasen ahora lo disfrutaría mucho más. Oye, fíjate, yo entrevisté ahora este año, hace nada, con el calendario Pirelli a Angela Bassett. ¡Guau! Y, bueno, es maravillosa. Pero también muy bajita, me sorprendió. ¡Anda, no me digas! Me sorprendió muchísimo. Joder, que es la reina de Wakanda. Claro, y te esperas ahí un mujer, pues no, súper bajita. Y me resultó muy curioso porque cuando la estaba entrevistando, las respuestas eran como muy dramatizadas. Ella gesticulaba mucho todo. Pero como actuando, ¿no? Muy actridiva. Totalmente. Sí. Era muy fuerte ese momento. ¡Qué guay, Angela Bassett! Oye, una cosa, ¿estáis viendo OT? No. ¿No estáis viendo Operación Triunfo? Yo no. ¿Por qué me tomas? Bueno, pues os estáis perdiendo lo más grande. No, os tengo que decir, chicos, la verdad, que esta vez la Operación Triunfo de Prime ha sido un boom alfa y gen Z. Está toda la chavalada. O sea, es lo más guay ahora mismo. Hay gente muy total, muy total. Yo los veo a través de ti, que ya, con eso ya tengo. Yo te voy a ver a través de ti también. Claro, yo creo que va a ganar Nayara, yo creo que va a ganar Nayara, pero a mí me gustaría muchísimo que ganase Lucas, pero va a ganar Nayara. Y, bueno, pues echará una Bea. Es que echará una Bea ayer. Ah, vaya. Es que tenemos mucha gente que escucha de Pijas Morales que escucha OT. Y, bueno, lo pasamos muy mal porque cantó Ben Davies Eyes, que es una canción maravillosa y la cantó increíble. Es que nunca ha visto OT. Ya. No, pues fíjate, yo vi el primero, el mítico, el de Chenowah, David Davies Eyes. Sí, sí, sí. Luego vi el de Amaya y Aitana y tal. Yo vi en de Rosa de España, ese. Ese, claro, el primero. Luego tuvo un resurgir en el 2008 con Amaya. Y ahí ya no. Y ahora, de repente, este lo ha petado porque ha cambiado el formato. Ya no es en la tele, sino que es como en una plataforma. La manera de verlos entre YouTube y Prime. Sí, las cosas modernas. Y es todo así, como mucho más... Fíjate, una cosa que creo que hacen muy mal y que para la próxima deberían cambiarlo es poner las actuaciones en Instagram. No están los clips de las actuaciones de los chicos. Ya, en Instagram. Claro. Y en TikTok, ¿no? Están en YouTube. En YouTube hay mucho. Claro, pero tienes que entrar a YouTube, buscarlo, bla, bla, bla. Sí. Es más complicado, pero si tú lo tuvieses... Si claro, todo el mundo está en Instagram, pues... Claro, lo ves en el momento y tendría mucho más... Ya. Ya, ya, ya. Para la próxima. Sí, para la próxima que se curren bien Instagram y TikTok. Sí. Porque se lo curran como de momentos de ellos en la casa, pero no de las actuaciones. No, eso es cierto. Eso es verdad. Oye, vi el otro día una película que os voy a advertir para que no la veáis. O sea, que eso también es muy importante. Yo soy muy de recomendar películas, pero también cuidado donde uno cae. Es que se ha estrenado una película de terror, que yo soy muy de terror y me apetece mucho cuando hay una película de terror, pues voy al cine a verla. Y se llama Night Swim. Es una película sobre una piscina que tenía muy buena pinta porque son fantasmas en una piscina. O sea, tú alquilas una casita con piscina, en la piscina ocurre una movida y ojito con la piscina. Y claro, era prometedor. Porque claro, te imaginas ese argumento tan guay. Te da como para la mejor película de terror de la historia del cine. Bueno, pues es súper sosa, aburridísima, no pasa nada, no tiene interés, no da miedo. O sea, de verdad, una estafa. Sale el hijo. Lo único interesante es que el padre de la familia es un Nepo Baby muy guay porque es el hijo nada más y nada menos que de Carl Russell y de Goldie Hong. O sea, tú imagínate qué fuerte decir mi madre es Goldie Hong y mi padre es Carl Russell. O sea, eso es una maravilla. Pero bueno, ya, pero mira, por verlo no merece la pena. Te le das en otra película, te bajas fotos del chico y ya está. Nada, exactamente. Bueno, yo sé que he visto, que si os la voy a recomendar, que se estrena mañana, Priscila. Ah, sí, la he hecho. La nueva de Sofía Cúcula. Tienes ganas de verla. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Pues mira, la película es maravillosa. La estética de esta película vuelve a estar al nivel de María Antonieta. Ah, sí, ¿eh? Todos esos detalles de la decoración, de todo el mundo. Kitsch, Dale, Grace Land. Claro, que lo han recreado todo en Canadá, en Toronto. O sea, todo es un plató maravilloso. Y es increíble, el vestuario, peluquería, todo espectacular. Ya. Pero Elvis, hablando de relaciones tóxicas, qué persona tan tóxica y tan terrible lo que le hizo a esa pobre mujer. O sea, ella se enamoró locamente de él cuando tenía 15 años. Pero a mí me encanta también. Es que ella empezó con él teniendo 15 años. Pero la peli de Elvis moló, ¿eh? Sí, pero él era una persona horrible. Ya, ya. O sea, da a entender. Claro, esta película está producida por ella, además. O sea, le ha contado la historia en primera persona. Oye, ¿y qué tal Jacob Elordi, que él me encanta haciendo de Elvis? Pues no lo terminas de ver. No. O sea, al final, Jacob Elordi es ideal, nos encanta, le queremos. Pero no pega para. Pero ves a Jacob Elordi y te cuesta ver a Elvis. Ya. Igual que ella tampoco es Priscila. Entras en la historia porque Sofía te mete en la historia. Pero ellos dos no son una representación fiel de los personajes. Hay una cosa que me parece muy curiosa del cine de Sofía Coppola, que es cómo coincide en Lost in Translation, en María Antonieta, aquí en Priscila, también en Somewhere, con personajes de mujeres que viven un poco en el abandono, en una especie como de abandono de lujo. Sí. O sea, están rodeadas de lujo, pero abandonadas y se sienten solas. Y me parece que es muy personal porque yo tengo la sensación de que Sofía Coppola ha vivido mucho eso, siendo hija de Francisco Coppola. Sí, que a lo mejor era riquísima, pero nadie hacía ni caso. Claro, y cómo siempre transmite ese espíritu en todas sus películas. Sí, sí, sí. Es que además justo lo que has dicho es eso. O sea, la historia de esta señora era una señora abandonada en una mega mansión que tenía que estar cuando Elvis quisiera que estuviese, pero no podía hacer nada más allá que peinarse, maquillarse. ¿Ha hecho alguna peli más actuando aparte en El Padrino o nunca más volvió a salir en pelis? No, pocas cosas, ¿no? Yo creo que El Padrino 3, ella era fantástica. Me encantaba su cara allí con todo el, ¿no? Encanto. Solo va a desfiles y ya está. Yo sí la he visto alguna vez en desfile, pero me flipó mucho esa escena. Cuando estuvieron en Cannes presentando Priscila, hay un momento que ellos tuvieron una rueda de prensa, ella y Jacob Elordi, por la mañana, y se notaba tanto, tanto, tanto que venían de follar. Ah, sí, ¿eh? O sea, estaban los periodistas diciendo, perdona, o sea, ¿venían de follar? Ya. Que me encanta que Sofía Coppola se folle a Jacob Elordi, pero claro, pues es lo que hay que hacer. Y Jacob Elordi lo que tenía que hacer fue a Sofía Coppola, y es una maravilla. Pero... Es una pareja guay. Sí. Tengo muchas ganas de verla. La verdad, se estrena este fin de semana. 14, 14 de enero, San Valentín. 14 de febrero, perdón. 14 de febrero, sí. Qué bien, qué bien. Pues qué mejor que celebrar San Valentín viendo Priscila. Chicos, a lo tonto, a lo tonto, hemos llegado al final del programa. Qué horror. A mí me da pena, porque yo quiero ir siempre. Ay, ya. Bueno, Clara, esta es tu casa, ¿eh? Además vivo aquí al lado, o sea, te voy a venir. No, no, pues vamos. Muchas gracias. Estás invitadísima, porque me ha encantado charlar con vosotros. Es un placer. Muchas gracias. De hecho, es que estaría horas y horas escuchando vuestras anécdotas y hablando de mil millones de historias. Así que nada, ya vendréis otra vez al programa. Por favor. Ha sido un placer. Esta es vuestra casa. Gracias. Nos vemos otro día. Gracias. Adiós. Adiós. Y me dices que lo nuestro está por ver, que quieres tiempo y no sabes muy bien qué hacer, quiero saber si estás dispuesta a volver, a volver. Si fuiste tan celosa que ahora me ignoras y es que no querías que yo fuera pa' ti. Siento que quiero estar contigo. Siento que quiero estar contigo, no quiero ser tu amigo, pregúntale a Cupido, la verdad. Siento que ya me he convertido en un desconocido y el corazón partido a la mitad. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Siempre espero que me vuelvas a escribir Y miro el móvil siempre antes de dormir Estás ahí Fuiste tan felosa que ahora me ignoras Y es que no querías que yo fuera pa' ti Siento que quiero estar contigo No quiero ser tu amigo Pregúntale a Cupido la verdad Siento que ya me he convertido En un desconocido Y el corazón partido a la mitad Perdido como un niño Manos en los bolsillos Buscando de tu cobijo Vuelvo a recordar que perdiste el anillo Sobran los motivos pa' que estuvieras conmigo Siento que quiero estar contigo No quiero ser tu amigo Pregúntale a Cupido la verdad Siento que ya me he convertido En un desconocido Y el corazón partido a la mitad No quiero ser tu amigo